¡Oh! ¿Cómo dice? ¿Sí dice? ¡Bueno! ¡Aquí para los niños sí, dime que no es igual que yo! Estoy un altísimo al lado Es un gozo más difícil de que Dios Sabe bien, pues hoy estoy en un sexo filmático Estoy bien para nuestra situación Que quieras hacer un solo saber Razón ¿Cómo dice? No sirve para nada Y no sirve para nada la asignación ¡Venga! 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 Sabe bien Estoy sin los primeros Una explicación Si soy amigo Si encuentro al final Parezco un machista Pero es así ¿Cómo dice? Cuéntame No pierdes y dime que no es igual que yo Estoy aburrido y mal hablado Es un gozo más difícil de que Dios Sabes bien Que estoy en un sexo filmático Que estoy en un sexo filmático Y quizás entonces sólo si no sea razón No sirve para nada nuestra relación ¡Besón! ¡Gracias! ¿Ya se cansaron?